Estaba viendo la temporada nuevas de anime y la verdad está cargada de muy buenos animes y si eres como yo seguramente vas a buscar una recomendación de cual ver lo antes posible pero como yo hago la recomendación voy a mostrar los que me llaman a mi la atención y seguro son los que me voy a ver y si, de algunos no vi el primer episodio porque bueno soy de esas personas que ven el anime todo la verdad en un solo día pero bueno empezamos con la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba esto creo que es algo obvio del que lo voy a ver y me parece que tu también, así que bueno tampoco tengo que decir nada de la historia solo voy a decir de que entraría en el arco de la villa de los herreros que bueno para el que leyó el manga sabe de que va a estar bueno por los combates y bueno por el final que va a tener seguramente esta temporada Shigoku Raku el nuevo proyecto de un estudio que la verdad está pisando bastante fuerte MAPA nos cuenta la historia sobre Gaby Maru un ninja que está a punto de ser ejecutado y también él busca la muerte pero ningún método de ejecución parece funcionar sobre él la asesina Asaemon le ofrece una propuesta unirse a una expedición a una isla del sur de Japón en búsqueda de un elixir de la vida y le perdonará todos sus crímenes pero esta isla no es normal ya que cree que es el paraíso por algo el anime se llama Hell's Paradise la verdad este anime parece bastante interesante y más si es algo de MAPA que siempre nos da una sorpresa con su buena animación Oshinoko el anime de idols que no todo es color de rosa nos cuenta la historia de Gorou Onda un médico y gran fanático de la talentosa y hermosa idol Ai Oshino él vive en un pueblo perdido de Japón y piensa que nunca la va a conocer pero atendiendo a una nueva paciente se da cuenta que es Ai y ella está embarazada y de gemelos Gorou le promete que va a tener un parto seguro pero un encuentro con una persona misteriosa hace que él muera sin embargo Gorou renace como Aquamarino Shino el hijo recién nacido de Ai él promete tratar de protegerla pero como dije este anime no todo es color de rosa y el primer episodio nos da una sorpresa muy grande este anime viene con bastante expectativa pero su primer episodio nos dio mucho de sí muchos dicen que va a decaer pero eso ya lo veremos Konosuba como no siendo fan de Konosuba no podía faltar el spin-off de Megumin que la verdad tiene muy buena pinta y más pese al cambio de estudio que tuvieron yo sinceramente espero lo mejor para esta precuela que nos va a contar un poco de la historia de Megumin y por qué está tan obsesionada con su llamada Kunto bueno no voy a leer el título porque seguramente va a salir mal la historia nos muestra a Kane Kinoshita una chica que después de ser engañada por su novio en línea se encuentra con Akito Yamada un jugador de alto nivel con una personalidad fría y distante a pesar de sus diferencias Akane siendo atraída por él se propone ella a enamorarlo con la ayuda de nuevos amigos y desafíos en el juego Akane y Yamada comienzan a tener una relación única que se enfrentan a desafíos tanto en el juego como en la vida real es el anime más parecido que vamos a tener de búsqueda implacable la verdad pero bueno con algunos retoques nos cuenta la historia de Tetsuo Tosu una desalariado común que descubre que su hija está siendo víctima de abuso por parte de su novio un miembro de un sindicato del crimen que bueno básicamente son los yakuza tras descubrir que el novio va a tratar de extorsionar a los abuelos ya que son ricos Tetsuo decide tomar medidas extremas y termina matándolo ahora Tetsuo y su esposa están trabajando juntos para ocultar el crimen y proteger a su hija de los peligros que pueden llegar a venir el anime nos va a mostrar el día a día de estos personajes para tratar de mantener su vida normal y la familia a salvo de este sí me vi el primer episodio y la verdad está muy bueno e interesante se los recomiendo bastante Tengoku Daimakyu la historia se desarrolla en un mundo en el que los niños son criados en un entorno de una guardería de robots dentro de esos muros los protegen del mundo exterior que están habitados por unos seres sobrenaturales Maru y Kiroku que son los dos personajes principales obviamente nos iban a quedar quietos y se aventuran para ir afuera y con esto nos van a ir mostrando los misterios del mundo exterior de este anime la verdad me ha llegado muchas muchas pero muchas recomendaciones y también que es como la joya de esta temporada la verdad todavía no me lo vi pero bueno si dicen que es tan bueno me lo voy a querer ver todo de una Mashley el anime que mezcla las obras de One que es el autor de One Punch y de Mob Psycho con Harry Potter si, tiene muchísimas referencias con Harry Potter y cuando digo muchas, son muchas en un mundo donde la magia es lo normal y los débiles son los discriminados Mash es una persona sin magia pero su padre siempre lo mandaba a entrenar y desarrolló una fuerza a los Aitama por un pequeño problema que tuvieron en el primer episodio lo terminan inscribiendo en una academia de magia con el objetivo de convertirse en un visionario divino y con eso ser aceptado por la sociedad aunque tenga una clara desventaja contra sus compañeros porque claramente tienen magia Mash lucha para superar cada prueba utilizando solo la fuerza pero a medida que va a ir avanzando la historia vamos a ver que hay una conspiración mágica y nuestro prota va a tener que luchar contra ellos de forma que nos va a sorprender la verdad muy bien, ya con esto terminaríamos el video sé que hay muchos más animes que se pueden llegar a recomendar pero como dije al principio del video estos son los que más me llamaron la atención también hay opciones como Dr. Storm en modo piratas del caribe el ataque de diabetes de Tony Kaku Kawaii un romance con drama de Skip Loaffer y bueno muchos más que podría seguir hasta mañana estos animes son los que voy a dejar que ustedes en los comentarios digan cual es esa joyita oculta espero que les haya gustado el video y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!